Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tendremos un partidazo ya que el equipo de Tigres se enfrenta a León en las semifinales de Ida Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Tigres vencerá a León Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o países que apoyas al equipo de Tigres o al equipo de León Amigos quédense hasta el final de este video ya que les diré los canales y los horarios para ver este partido totalmente en vivo Y no olviden dejar su buen like Y bueno cracks damos inicio a las semifinales y en esta ocasión tendremos un partidazo Cuando el equipo de Tigres reciba la visita del equipo de León el día de hoy a las 9pm hora de tiempo del centro de México En partido correspondiente a las semifinales de Ida Amigos por un lado tenemos al equipo de Tigres Los Tigres dirigidos por el Pío Guerrera Como recordaremos vienen de superar a Santos Laguna en los cuartos de final Y es que después de un gol de Carlos Salcedo Empató el marcador global logrando el pase a la siguiente ronda por la posición en la tabla Por su parte el equipo de León logró remontar al Puebla En la vuelta para sellar la victoria 3 a 2 en marcador global Amigos no es la primera vez que ambos equipos se enfrentan en la liguilla Estos dos equipos se han enfrentado en 3 ocasiones Y en las 3 ocasiones el equipo de Tigres se ha llevado la victoria Por lo que ya veremos que tal les va el día de hoy Y bueno amigos el partido entre Tigres y León Lo podrás seguir por la señal en vivo de TuDN en este caso va por el canal 5 Va por televisión abierta También puedes buscarlo en la página o la aplicación de TuDN O en la aplicación de Blim En la sección de televisión en vivo Ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like y suscribirse Y sin más que agregar Nos vemos para un próximo video